Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Gracias a Dios Creo que el coronavirus no me ha llevado todavía, ni me va a llevar en este viaje Pero Dios mío, estoy sin vida marica Pero no, de verdad que sí, la he pasado bien feo Gracias, gracias, gracias a toda la gente que de todo corazón me ha apoyado Y de verdad que la gente que siempre está ahí, coño, no importa qué Te quiero mi queridito Eddie Papi, te amo con toda la vida También a Jaliesky, a Damián de España, también a el señor Soto de Perú En fin, no quiero por eso a veces mencionar nombres porque es como que me da un poco de pena olvidar a alguien Pero créanme que si se me olvida, no es culpa mía, es culpa del paracetamol Ahora sí, nos vamos entonces con la revisión del capítulo 5 de la temporada 12 de RuPaul's Drag Race Ya comenzamos A mí de verdad me da muchísima pena con la gente que me dice que véndete, maquillate Porque sales así que da asco Si no te maquillas, no te vendes Es como que la gente se va a limpiar el culo contigo I'm sorry Tú sabes, uno tiene que cuidarse un poco porque mi amor Imagínate tú, después me voy a ver bien linda en la caja de muertos Púdrete juntamente con tu maldita madre Después de disfrutar muchísimo el episodio 5 Tengo que decirte que he vuelto a depositar la confianza en esta temporada 12 Tras el mal sabor de los últimos capítulos Este ha sido el que me ha devuelto, maricón, el alma al cuerpo De verdad que así es como me gusta a mí la telerealidad Ese episodio 5 es lo que yo llamo la quimera de un reality show Que desde que empieza hasta que se termina te tiene en pura tensión Es verdad que quizás la pasarela no fue la mejor Un asco Los desafíos de actuación y comedia que ya nos tienen el bollo lleno de leche y sin cingar Pero en general la narrativa, la trama, el drama, la tensión Esa mezcolanza de personalidades funcionó muchísimo en el episodio 5 Desde inicio mi amor, te lo juro que yo no me paraba ni tan siquiera en los cortes comerciales Este episodio lo fue todo Y ni hablemos del on top Mis respetos Ahora mismo creo que uno de los mejores on top que he visto en toda mi cochina puerca vida Comienza el episodio, todas las chicas regresan del escenario Y se vive este momento súper de verdad emotivo, marica Así es como tú sabes cuando estás dejando de verdad un legado y una marca En el corazón de las personas A la gente se le veía de verdad esa emotividad Ese dolor, ese sentimiento de pérdida por Rock and Sakura Algunas lloraban, todas estaban O sea, eso no es ficción de televisión, eso no es falsedad Mami, a ellas se les veían que estaban de verdad dolidas Porque se había ido la Sakurita De ahí pues bueno cuando todas se sientan Empezó tú sabes el mega bullying de nuevo para arriba de One Peluca Week Y entonces después de eso pues bueno Nicky como siempre defendiéndose Y diciendo de que yo que en este capítulo Y es como que siempre se defiende, se defiende y se defiende Y nosotros se las dejamos pasar Y que porque si la barrera del idioma Porque ustedes yo nunca voy a estar a la altura No mi amor mira Eso yo te voy a decir de todo corazón Que para mí no es más nada que pretexto barato Porque tú sabes mi vida Cuántas puertorriqueñas no han pasado por ese show Si tan siquiera saber decir Ni good morning Y han llegado más lejos que Nicky Algunas se han ido pronto Otras han durado un poco más Otras han estado literalmente al punto de ganar la corona Como por ejemplo Nina Flowers Que fue primera finalista Y o sea No todas han tenido el mismo nivel de inglés Unas han estado mejores que otras Pero para que ustedes tengan una idea Literalmente les estoy diciendo De gente que compitió en Group of Death Race Y no sabían ni siquiera comunicarse Tenían tras bambalinas casi que hacerle traducción de todo Y casi que poner palabras en su boca Y hacerles repetir por lo que escuchaban Pues entonces las palabras que les estaban diciendo Y ese fue el caso Y la gente de Miami Saben que no estoy mintiendo De Lineage Sparks Lineage llegó Y no sabía hablar ni verga marica Tenían que ponerle las palabras en la boca Porque el pájaro no decía decir Ni hi Y llegó lejos Entonces a mí me molesta mucho De que Nicky se pasó Los cuatro capítulos que duró Hablando de que el francés Que el francés Que el francés Que la barrera del idioma Mi amor Tu inglés es perfecto Eso no te justifiques Y you need to step up your pussy Porque ellos lo que no vieron Es personalidad Si vimos que eres dulce Bella Preciosa Hermosa Pero mami Por favor Y lo demás Eres linda Ok Que bien Pero y que más Tienes para dar Traje el pequeño juego Pendejo ese De las pastillitas De glitter Que las chicas tuvieron que ver Pues cual tenía La rosada Ojo Que en este momento Me chorreé Cuando vi a Jackie Mirando al pelirrojo Oh my god Yo tengo un screenshot Y todo de ese momento Porque todos los días Antes de acostarme Yo necesito ver esa foto Para poder soñar con Jackie En esa posición Y bueno pues nada Las dos afortunadas Fueron Niki Y Esta niña La que se me olvida Siempre Que no veo Que está haciendo nada Al otro mundo La Gigi Good Y entonces Todo el mundo En los mini retos O en los jueguitos Que hacen Todo el mundo Súper alegre Y yo digo por dentro Si tan solo Niki Supiera en ese momento De felicidad Que estaba empezando A acabar Su propia tumba Pero bueno Les toca entonces A ellas Presentar El Gay Anatomy Una parodia De obviamente La super mundialmente Conocida Grace Anarmy Y bueno pues entonces Iban a hacer Una parodia Pues como que De esta serie médica Entonces les tocó A ellas Por haber recibido Las pastillitas rosadas Tener que Dar los papeles Ellas fueron Digamos que Bastante buenas Casi que complacieron A todo mundo Las que no quedaron felices Fue la Bondú Porque quería otro personaje Quería el personaje De la pastilla asesina Y bueno pues obviamente Aiden Que no estaba Tampoco muy feliz Pero bueno A mi me molestó mucho Como aún así No se cansan Con el shade Del inicio del capítulo Y aquí vuelven A aprovechar la oportunidad Para la burla Para el meme Para coger Para el relajo A la chiquita Y es entonces Cuando ya empieza El machaqueo Porque creo que Te vas a ver bien Como una fantasma Y que para aquí Que para allá Mamá Hay que tener Los huevos grandes Para poner tanto bullying En la televisión Yo no sé Que es mejor O peor Si que en este reality No se den golpe Como se dan En todos los demás De VH1 O que no se den golpe Pero entonces Ver todo este bullying Yo siento que los golpes Es mejor Porque así Todo el mundo Coge por todos los lados La gente se defiende Pero óyeme Es duro Es bien duro Esa niña de verdad Que vaya Tiene nervios de acero Yo me quito Mi sombrero Con ella Con la fantasmita Porque te lo juro Que de verdad El aguante Que esta niña Tiene Es en el test psicológico Tiene que haber cogido 10 plus Porque mamá De verdad Que tiene Un interés emocional Que hay que de verdad Que vaya Que mira Que me cojo Los bambos Me los corto Y se los pongo De labios en la boca Si se le quema Y necesita Que haga pues Una regeneración Labial Mi amor El reto Pues bueno Nada innovador La misma verga Que hemos estado viendo Por ya Más de una década Ahora Si estuvo Muy por encima De la mierda Que nos dieron En The World Wars Aquello si fue Literalmente Lo peor del mundo Tal y como lo decía El challenge En este caso A mi me gustó Porque siento Que la escenografía Estuvo entretenida Creo que todo el mundo Más o menos Pues pudo de verdad Sacar bien adelante Sus personajes Me dio un poco De pena con Jada Porque le tocó Bastante guion Y le tocó De verdad Mucha terminología Y muchas palabras Un poco complicadas Así que para nada Más sombra Que obviamente Le haya costado trabajo Poder ejecutarlo Bien en la grabación Porque Mamá de verdad Que lo que le dijeron Fue un pan caliente En la mano Por otra parte Tuvimos otras personas Que apenas tuvieron Que se yo Tres líneas Pero al final Del día Yo creo que Aunque en los ensayos Pudimos ver Mientras grababan La parodia De que gente Estaba pasando trabajo Mi amor El resultado final Fue espectacular De verdad Que me encantó Me lo viví muchísimo Me super gustó La Aiden Sainz Siento de que ella Para todo el bullying Que ha recibido Se encontraba Muy estable Emocionalmente Y pudo deliberar De verdad Pues como que Un personaje Interesante También es fácil Porque ella literalmente Estaba haciendo Como Mae West Pero de todas maneras Al menos Lo supo hacer Lo supo vender Yo me lo creí Yo se lo compré Y de verdad Que siento De que ella Hizo bastante bien También me super encantó La Pastela Asesina De verdad Que entregó Super buen trabajo Muy buena actriz Muy buena comediante Muy metida En su personaje Se ve que de verdad Que el teatro Es lo de ella Y bueno De verdad Que es Vaya No me canso De decirlo Ya estoy retirativa Como Rita Escupitajo Diciendo New York New York New York Yo me canso De decir lo mismo Que Sherry Es calentosa Cojones Pero vuelvo Repito A grosso modo Este reto El resultado final Yo si lo vi Muy agradable Me reí Me lo viví Me lo gocé Me super encantó Este yo creo Que probablemente Hasta Lo que va de temporada Entre drama Y todo Y el tirajala Que hubo Yo creo que hasta ahora Va siendo mi episodio favorito En el tema del runway Para esta semana La categoría era El planeta de las capas Las chicas tenían Que hacer sus looks Donde no podía faltar Donde el protagonista principal Tenía que ser una fucking capa Yo te voy a decir una cosa Yo por mi background En el drag Porque la comunidad De acá de Miami Las latinas Sobre todo O las pageant girls Somos muy de capas Usamos muchísimo Las capas Es algo Que te lo juro Que no hay Un pájaro En la Florida Que no tenga Una fucking capa Y yo te voy a decir algo Tú me perdonas Pero mucha gente No entendió El reto Tirarte una tela Transparente Tirarte un tool Un mesh Tirarte Cualquier verga De estas see through Eso no lo convierte En una capa Mi amor Tú me perdonas Yo no sé Alguien que ponga En Google A ver si la que estoy loca Soy yo Pero en la moda Que yo conozco En el drag Que yo conozco Para mi Capa Capa Es lo que hizo La crystal meth Para mi Eso es capa Para mi Lo que hizo Esta niña La escupidora Eso para mi Era un pedazo De tela See through Y lo mismo me pasa Con el caso Por ejemplo De Nicky Doll Que también era Un pedazo de tela Ok Primeramente tenemos A Jada Me gusta el pelo El maquillaje Me gustan mucho Las hombreras Exageradas Que tuve En lentejuela La capa Por lo menos Cumple en el sentido De que si es ancha Y al menos No es see through Lo que me molestó Fue el body suit Porque lo veo Demasiado Pues como que Muy claro Esa ilusión De desnudo En comparado Con su tono De piel En el caso De la escupidora De verdad Que me molestó Muchísimo Esa capa Para mi No es una capa Eso para mi Es un pedazo De tela transparente El look Estaba muy mal logrado Se le veían Las esponjas En los senos El vestido Atrás La tela Se le viraba Un asco Aquí tenemos A Jackie Que yo no sé Hasta cuándo Va a seguir pasando Desapercibida Con el mal gusto Que tiene Y no le dicen Nada Eso no De en primera No es ni una capa Eso son unas fucking alas Yo las tengo Y te puedo asegurar Que eso de hecho No es ni capa Y en segundo lugar Ese look Está barato Que pobre En el caso De ella Me encantó Muy buen concepto Era literalmente Una persona Lanzándose De un paracaida Desde que ella salió Yo sabía La idea Que nos quería vender La ejecución Perfecta El look Genial La chiquita Se veía En punta Gigi Me molesta Porque sigo Sin ver drag Pero bueno El problema Con Gigi Es que Ya te digo Es como que muy Dame algo más Perra Pero Super High fashion High couture Y era pura capa Que te puedo decir Del pastel violador Mi amor Ella lo fue todo Esa mujer Fue su capítulo Espectacular Genial 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 La capa preciosa Bella Hermosa Eso es lo que yo llamo Mi vida Una Capa Con creatividad Campy Pero al mismo tiempo Bien high fashion Rindiendo honor Al rey del rock and roll Elvis Presley Y además De verdad Que es que Era pura perfección De pie a cabeza Lo único que me molestó Un poquito Es que sentí Que el vestido Le quedaba un poco ancho En el área De la cintura Y de todo el abdomen Y sé que es ancho Porque ni siquiera Pueden decir No Porque era alusión A Elvis Presley Marica Elvis Presley Se vestía Casi como una travesti Andaba más apretado Que un condón En el rabo De un hombre Entonces No me digan Que es que El Viz Presley No, no, no El vestido Estaba un poquito ancho Pero aún así Perfecto Heidi Que te puedo decir Y esto no es veneno Ella lo dijo en Twitter Esas alas Que ella sacó Porque para mi Eso no escapa Son unas alas Es una tela Que ella se encontró En la carretera Botada Paró el carro La recogió Y dijo Esto me va a servir Para algo Mami Pero no me parece Que Rupert La Race Era el lugar Adecuado Para haberlo llevado Muy pobre Casi que vi al Cocoon De Jasmine Master Y el Aufi En general Pobreza 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 Yo no sé Como cosas así Todavía siguen saliendo En pantalla En una temporada 12 mi vida Por favor Un respetar Crystal Matthew Yo diría Que después de Cherry Pie Probablemente Haya sido Mi favorita Amé El multicolor El bicolor El interior Malva Violeta El exterior En un amarillo Dorado Creo que de verdad Mi vida Que ella hizo Espectacular Se veía mujeres Se veía hermosa El pelo bello El arreglo floral Hermoso Su cara De millones Ese traje Gritaba Dinero Gritaba Soy la dueña De todo el mundo Y ya casi me estoy Apoderando De la luna Y pronto Tengo planes De llevar un McDonald A Marte Amé Aiden Sane Me encantó La referencia A la película Del silencio De los corderos Ya que como Ella trae la mariposa Pues así mismo Es como aparece Judy Foster En el En La El poster Para la promoción De la película Me gustó mucho El atuendo Se ve high fashion Se ve couture Se ve de verdad Que el concepto Puede ser Un poco digamos Que minimalista Pero se ve fino Elegante Si tu te pones a ver El trajecito De Aiden Sane Lo que es todo El enterizo El party suit Casi que Tiene el mismo shape La misma forma Del de Heidi Pero sin embargo Ven como este Es el que se lleva Toda la atención ¿Por qué? Porque está bien Trabajado Bien pensado Muy detallado No es la misma tela Esto es una tela Mejor Que tiene mayor calidad Además Todo el trabajo De la caída De la capa Es interesante Porque llega a ser capa Sin la necesidad De que tenga Literalmente Que caer hasta el piso Que es lo que siempre A veces uno se imagina Cuando habla del tema De la capa La peluca No me molesta Es verdad La chiquita lleva Una temporada entera Con el mismo pelo Pero me gusta Desde el sentido Que está poniendo Quizás un poco más Los pies sobre la tierra A la gente que ve el programa Porque el programa Ha llegado a un punto En el que tenemos Tantas expectativas Que literalmente La gente caballero Está poniendo En hipoteca Su casa Para poder coger Un préstamo Para poder coger dinero Y gastarse Miles de miles De miles de dólares Para llegar al show Y en pelos Es en una de las cosas Que más se ve el dinero Porque cada pieza Fácil Que te puede llegar A costar Hasta 700 800 dólares Si te lo haces Con una gente Respetada En la industria Entonces Yo siento De que esto De ciertas maneras Trae un poco de luz A la oscuridad Desde el punto de vista De que ella Demuestra De que se puede Estar en la competencia Con una misma peluca Literalmente En toda la fucking temporada Y así Eso le va a entender De cierta manera A mucha gente Que piense Audicionar para el futuro Que no tienen necesidad De llevar 100 mil pelucas Y 40 mil vestidos Porque al final Lo que importa Es tu personalidad Para eso te quieren En el reality show No te quieren para ver Tus pelucas De Ariel Versace Que de que les sirvieron ¿Entienden? No mi amor Ellos quieren ver Que tú En esa pantalla Te lleves Todo el fotograma De izquierda a derecha De abajo a arriba De norte a sur Vertical a horizontal So Captain Que no soy eterna Esta niña La Bondou me encantó Me encantó El concepto Sin que ella Le hubiera explicado Yo vi sandía Lo que me molesta De ella Es como que El maquillaje Es un poco sucio Su maquillaje Es muy mal difuminado Muy mal trabajado Ella tiene un maquillaje Muy malo Pero Increíblemente Es el maquillaje Real Mi amor Del día a día En los club Todas las dragas Que tienen Como que ese rango De edad Todas se maquillan Así Que es como que La cosa acuarela Del Brasil La cosa Tú sabes A jugar con carbón Ella de verdad Tiene un maquillaje Muy sucio Ella no es prolija Pero Ese look De verdad Que le ayudó mucho Le quedaba bien Y estaba Cumpliendo con la categoría Porque si era una capita No quizás Lo que yo esperaba Pero cumplió Y por último Tenemos a Nikki Doll Que eso Me hubiera encantado Para otro momento De la competencia Ya fuera para un mini challenge O para un main challenge O para un runway Pero creo que aquí Se le fue la marca Por completo Es como que Se estaba sacando Total de la categoría Es un traje de baño Con tres pedazos De tela Que Tú sabes Como que refleja la luz Al punto que se ve metálico Dando una onda futurista Que ya me tiene ya La chocha pelada Los trajecitos estos Todos así Robóticos iguales Sin Cero Creatividad Digamos Y encima de eso Se tira un trapito Colgándole Eso me recordó Como a veces Tú estás arreglando Tus cosas en tu habitación Y de momento El tubo de la cortina Se cae Y la cortina Se te enreda Con tu pelo Con la ropa Y tú te vas caminando Y no te diste cuenta Que la cortina La traías pegada Para atrás Es lo que me dio Ahí no hay capa Ahí no hay nada Es un pedazo de trapo De tela Barata Por demás Ahí Arrastrándote Esa capa que ella sacó Primero Ella se la tenía que haber dejado Más tiempo O algo Pero no De verdad que fue Un fallo total Y con el desempeño Que tuvo En el desafío Tin 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 Que dice la campana Pelidro Y bueno Es hora de tomar la decisión Sherry Pie Se convierte Una vez más En ganadora Les recuerdo Por si no lo saben Que hasta este momento De la competencia El mejor récord Es el de Sherry Pie Estuvo safe Estuvo luego en el top Y ha tenido Dos wins Hasta ahora En este episodio Una vez más Volvieron a donar Cinco mil dólares Para el proyecto Trevor Pero de todas formas Recuerden que igual Ella si está recibiendo Su dinero Así que Vetada Cancelada Botada Eliminada Y todo lo que sea Pero bueno Por lo menos ya lleva ahí Diez mil dolaritos Que por lo menos Con eso espero Que recupere Todo lo que se haya gastado Para ir a competir Porque ahora De que le sirvió Pero bueno Ella de verdad Que lo super merecía Nadie le ganó En el resto de actuación Nadie le ganó En ese runway Porque ese runway Mi amor Ella se votó Como una perra Leona de zoológico En el Baron Pues entonces Tuvimos a Nikki Muy de acuerdo Y a ella La acompañó Heidi Muy de acuerdo En esa parte Es que estoy casi De acuerdo Es increíble En este capítulo Estoy casi de acuerdo Con toda América Al fin En el sentido de que O sea A uno le duele Porque por ejemplo Yo amo a Heidi Y yo amo A Nikki Pero mami Es verdad que las dos La cagaron Y bueno Otra cosa que me duele Muchísimo Es que en este año No sé si han dado cuenta Que nos han estado Dando himnos nacionales Temas patrióticos En cada capítulo Y han dado Unos leasing Tan horribles Que eso de verdad Hasta los muertos Lo lloran Ahora mismo Yo creo Que hasta la misma Sahara Daven Por se levantara De su tumba A galletear A todas estas pájaras Por estar destruyendo Canciones tan buenas A veces Tenemos temporadas Que hay gente Muy buena Muy perra Y no lo pueden dar todo Porque le dan Una canción cochina Ha habido temporadas Caballero Que de verdad Que las canciones Todas Así Capítulo por capítulo Han sido Para vomitarse Entonces este año Tenemos buenas canciones Y la gente Lo que está haciendo Es un asco Yo quisiera De verdad Vaya Es que yo te digo Mira Kim Petra Se quedó Petrafacada Petra Petrificada Y obviamente No voy a dar Más detalles Porque recuerden Que voy a estar Viendo el lip sync Para dar mi opinión Mi criterio Ya no es reacción Porque lo vi ese día Una semana más Que no lo pude Evitar Al final me lo disparé Mientras estaba mirando El capítulo Pero bueno Igual si tengo cositas Que compartir Así que no se lo pierdan Para explicarles Más a fondo Por qué fue un lip sync Tan puerco Se termina la canción Y la vieja decide Que quien se va A la verga Es nada más Y nada menos Que la muñeca De Francia Se acaba Entonces Para Nicky Doll Su experiencia Por el momento Ya que a lo mejor Puede regresar En un episodio futuro O la llevan A un All Stars No la veo Con material De All Stars Pero bueno Tú sabes Nunca digas Que de esa agua No vas a beber Como decía mi mamá Siempre en Cuba Pero el punto Es de que Lo que me gustó Es de que Ella es una persona Que sabe competir Que sabe jugar Y sabe perder Ella no lloró No se sintió mal Ella se fue Mi amor más feliz Que probablemente La que termine Ganando la temporada Tengo de verdad Que decir Que en este episodio Mi vida Fue de verdad Mágico Fue espectacular Fue lo que Todo ser humano En este planeta Espera De un reality show De verdad Que muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Graben mis palabras Porque esto lo digo Como los cometas Una vez cada mil años Vamos a ver entonces Que nos traen En el episodio 6 Que es el Snatch Game Creo que está Un poco adelantado Normalmente el Snatch Game No es un poco más adelante Bueno ya yo No sé Yo estoy loca No sé para qué llevan A Vanessa Vanji Mateo Si hay una persona Que no puede dar Ni este consejo Es ella Porque solo lo ha hecho Una vez Y fue un asco Así que no sé por qué A lo mejor Es que en las grabaciones Ella andaba por ahí De perdulera Por las afueras del estudio Chupando un poco de rabo Y le dijeron Ven acá Que te vamos a coger Para grabar un pedazo En este episodio Porque a mí no me hace cabeza Que hace ella En el episodio Del Snatch Game Pero bueno Cosas que pasan Televisión es televisión Si no miren El momentico ese De silla de rueda Que tuvo El brócoli Sin Porque de verdad Que yo a mí No me cabe en la cabeza Como ella pudo estar ahí Que así ahí Pero no sé Todavía yo quisiera Que a mí me lo explique Gracias entonces chicos Por mirar Perdonen la tardanza Pero mi amor Mejor tarde que nunca Ojalá y me recupere Porque todavía No me siento muy bien Ahora mismo La garganta Siento que se me quiere abrir En 30 pedazos Me arde Me duele No puedo tragar Estoy tosiendo Estoy hecha mierda Pero de todas formas Aquí siempre cumpliendo Con mi gente No se preocupen Hay cuarentena Para rato Aquí nos acaban de decir Que vamos a estar Trancadas Hasta el 30 de abril Así que bueno Ya apenas Me sienta Full 100% Completa Mi amor Entonces pues Seguiremos haciendo Aquí más contenido Loco Rico Divino Y siempre tratando De sacarles una sonrisita De sus caritas Los amo mucho Síganme por todas Mis redes sociales Estoy super activa En todas Me paso el día entero Tirando veneno En Twitter Jodiendo en Facebook De buza Pervertida En Instagram Así que sígueme Por todas esas redes sociales En todas Soy la misma cochina Anika Leclerc Y bueno También suscríbete A este canal Activa la campana De notificaciones Tengo también Las membresías abiertas Para si alguien quiere Ser un miembro oficial Del canal Recuerda comentar Siempre te contesto Regalarme un like Compartir En fin La tienda Sigue abierta Pero ni la visiten Porque con coronavirus Quien tiene dinero Para comprar ni verga Pero no la he cerrado Todavía está AnikaLeclerc.com Nos vemos entonces En un rato Con el análisis A fondo Del Lip Sync For Your Life Chao Un rato Un rato Un rato Un rato Un reto Gracias.